Hola, ¿qué tal? Te saluda el profe Marcos. El día de hoy te voy a enseñar cómo realizar evaluaciones con la aplicación de Microsoft. Esto es ya que en ciertas aplicaciones u otras no podemos ponderar con decimales, es decir, solamente con números enteros, 1, 2, 3, 4, 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y así sucesivamente. Pero en Microsoft, si tienes una cuenta de Hotmail o institucional, puedes hacer ponderaciones de 0.5, 1, 1.5 y bueno, como vienen las evaluaciones tanto cognitivas y metacognitivas, vamos a realizarlas bajo nuestras cuentas de Microsoft. En este caso, si tienes una cuenta de Hotmail, puedes utilizarla. Yo voy a utilizar mi cuenta institucional como docente del sector público. Entonces, voy a ingresar a mi cuenta, puedes hacerlo como te mencioné desde tu cuenta de Hotmail y listo. Iniciamos. Te lo voy a mostrar cómo se lo realiza desde cero. También vamos a pegar imágenes, vamos a subir preguntas de opción múltiple, un enlace y más que nada, si tenemos, pues estamos a cargo de 1, 2, 3 o 4 paralelos al mismo tiempo. Digamos, docente de primero bachillerato y tenemos a cargo A, B, C y D. No necesitas realizar cuatro diferentes evaluaciones o cuatro idénticas y diferentes enlaces. Con un mismo enlace, tú puedes ordenarla. Esa vez, esa vez te voy a enseñar cómo hacerlo bien. Entraste a tu cuenta, la verdad. Aquí en la parte superior izquierda o derecha, depende del punto de vista, como lo quieras ver, tenemos las opciones y las herramientas que nosotros tenemos como Microsoft en nuestro cuenta institucional, de la misma forma con Hotmail. Entonces, nosotros vamos a utilizar For para realizar la evaluación o el cuestionario. Damos clic y automáticamente nos va a abrir una nueva ventana donde tenemos lo siguiente. A ver, entonces, aquí hay que tener en cuenta algo. Si vas a realizar una evaluación, vas a escoger la opción nuevo cuestionario. Pero si vas a hacer una encuesta donde no hay ponderaciones y no hay una estadística, cuántos, etcétera, ahí es nuevo formulario. Por experiencia propia te lo digo, porque me sucedió. Entonces, aquí en nuevo cuestionario, no formulario, no cuestionario, vas a dar clic y se va a habilitar el formato, el template para que lo puedas realizar. Vamos haciéndolo paso a paso. Voy a hacer una evaluación de la materia estudios sociales. Yo soy docente de la cátedra de lengua extranjera inglés, pero para que quede súper claro, lo vamos a hacer en una materia en español. Listo. Ahora, donde dice nuevo cuestionario, nosotros vamos a, por ejemplo, aquí tenemos la opción de pegar una imagen desde ya y yo quiero pegar la imagen del logotipo, el logotipo de la unidad educativa. Entonces, ponemos aquí en buscar imagen, aquí buscar imágenes. También podemos pegar desde OneDrive o cargar. En este caso yo tengo una carpeta ya habilitada para esta actividad, para hacerlo más fácil. Aquí tengo el membrete, lo voy a pegar, va a salir a un ladito, ya como presentación. En cuestionario sin título vamos a colocar, se dice evaluación de estudios sociales del primer trimestre. Vamos a ponerlo con mayúscula, evaluación de estudios sociales del primer trimestre. Dice, basada en la reflexión metacognitiva. Basada en la reflexión metacognitiva. Perfecto. Ya tenemos ahí, tenemos lo mismo que tenemos en la evaluación. Entonces, ¿qué nos falta? Poner los indicadores, poner los cursos, esta evaluación, alguna indicación que tengas, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, materia de estudios sociales. Podemos poner aquí, materia, materia, estudios sociales. Damos un enter y seguimos bajando. Ya, aquí me olvidé, materia, dos puntos. Curso. O cursos, o curso. Décimo. Pero en este caso son A, B y C, digamos, ¿no? Tres paralelos. Ya, abajo vamos a poner indicadores. Entonces, yo lo he estado tipeando para que vean también que lo podemos hacer de esa manera. Y si no, lo copiamos y pegamos. Y mira, damos un enter para tener aquí como una separación, ¿no? Entonces, podemos poner en negrilla. Podemos cambiar de color para que se vea un poquito más visualmente más llamativo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí, podemos entrar lo de aquí, poner un poquito más hacia el centro, etc. Y vamos a ir pudiendo ver cómo nos va quedando desde ya. Perfecto. Tiene buena imagen. Vamos avanzando a lo nuestro. Entonces, aquí en agregar nuevo vamos a continuar. Si tienes, antes de continuar, si tienes más indicadores, es cuestión de que solamente lo vayas llenando en la primera parte de la introducción, ¿no? En lo que es título, descripción. Vamos a empezar. Donde dice agregar nuevo. Damos clic en agregar nuevo y tenemos la cierta otra barra de herramientas donde va a salir opción, que es opción múltiple. Texto, para ingresar texto, nombre, nombre completo, etc. Una calificación, un Tonsap o un Live, cuántos Live, fechas, ya. Adentro tenemos otra flechita donde podemos hacer actividades de clasificación. Un Likert, que es como una especie de encuesta. Más que nada encuesta, sí, encuesta. Bueno, muy bueno, excelente, etc. Pero eso en otro video lo vemos. Cargar un archivo o una sección. Eso es importantísimo porque eso sí lo vamos a realizar. Bien, entonces, arrancamos con la primera parte. Tenemos que hacer que ellos ingresen sus nombres. Nombre, por ejemplo, nombre, nombre completo. Nombre completo, ya. Y ellos van a escribir su nombre, ¿verdad? Nombre completo. Ya el paralelo, ya lo escogen, ya mismo, primero ingresan el nombre. Pero vamos a hacer que primero ingresen su paralelo. Que es lo que te dije para saber en qué paralelo va. Y luego filtramos y es muy sencillo. Escogemos esta opción, luego la subimos y colocamos. Entonces, escoja o seleccione su paralelo. Paralelo, paralelo, paralelo. Perfecto. Y vamos a poner aquí en opciones. Décimo A. Décimo B. Otra opción. Damos un Enter. Lo ponemos agregar opción. Décimo C. Perfecto. Ya después van a ver qué es lo que vamos a hacer con eso para que se pide. Por ahora lo dejamos ahí. Bien. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo antes del nombre completo. Ya. Primero escogemos el curso paralelo. Y luego nombre completo. Ahora sí. Después de esto, vamos a empezar con las preguntas. Yo recomiendo hacer una nueva sección para que primero se ingresen estos datos. Puedes poner ingreso por electrónico y demás. Pero en este caso, yo te invito a que... Ah, por cierto. Le colocas aquí. Que sea de manera obligatoria. Si pones respuesta larga, se va a extender el recuadro para respuesta larga. Ya. Pero es una respuesta corta. Un nombre completo. Ya. Lo mismo aquí. Escoja el curso de manera obligatoria. Ojo. Si pones varias respuestas, se te van a hacer los cuadritos del Multiple Choice. De las opciones múltiples y ellos van a poder escoger las respuestas varios cursos. Y solamente queremos que sea uno. Mucho ojo con eso. Aquí quitamos el tema de varias respuestas. Vamos a lo nuestro. Ya tienen el nombre. Y aquí. Agregar nuevo. Para empezar a hacer las preguntas, vamos a hacer una nueva sección. No lo hagamos seguido. Por orden, por formalidad. Hacemos una nueva sección. Y en esta nueva sección solamente van a estar las preguntas. Ya sea cognitivas, metacognitivas, depende. Podemos hacer una nueva sección para opciones metacognitivas. Entonces, aquí en esta opción vamos a colocar un título. Preguntas, podemos hacerlo con mayúsculas, preguntas, para llevar un orden cognitivas. Ok. Perfecto. Escribimos alguna descripción, escribo un subtítulo. Es importante. Podemos poner aquí. Estimados. Estimados estudiantes, en esta sección podrás responder bajo el conocimiento aprendido del primer trimestre. Etcétera. Tú ya le pones ahí tus recomendaciones. Escoge solamente una. Podrás escoger solo una opción, etcétera. Bien. Ya cuando le hayas dado esas opciones, vas a irte a agregar nuevo. Y aquí viene la parte en donde si tienes una evaluación, ten toda la mano. Las evaluaciones, las imágenes, ten toda la mano para que sea más sencillo. Y viene, como son de opción múltiple, de base estructurada, ponemos la opción, valga la redundancia, opción, y automáticamente te va a salir opción 1, 2, y vamos aumentando. Entonces, yo voy a coger la primera. Como yo ya tengo el formato, mi evaluación realizada, yo lo que hago es copiar y pego. ¿Ok? Copio y pego. Listo. Puedo quitarle la numeración, lo que sea, ya que desde el nombre se puso la opción numeración. ¿Ok? Ya está el 1. Pero a eso no le prestamos atención. Aquí lo copiamos directamente. A, B, C, D. Y lo colocamos directamente. Y mira la ventaja. Para no estar escribiendo 1 por 1. Rápidamente. Dice, en la Segunda Guerra Mundial se dio por problemas. Ponemos la opción, la caída del muro de Berlín como respuesta. Perfecto. Vamos a otra. Ojo con esta parte, que la pregunta debe ser obligatoria. Ya la respuesta. Vuelvo y digo, si pones varias opciones, se te transforma esto en que pueden escoger todas al mismo tiempo. Vamos viendo, por ejemplo, en vista previa. A ver cómo vamos, por qué digo esto. Mira, así va la evaluación. Evaluación de estudios sociales, primetimetro, basada en la reflexión metacognitiva, etc. Escojo el paralelo. Ah, ya yo soy de décimo A, décimo B. Una opción. Nombre completo. Vamos a poner marcos. Nombre completo, ¿no? Pero esta vez ponemos marcos. Ya. Y si te das cuenta, hice una nueva sección en donde tú vas a dar la opción a siguiente. Ahora, si preguntas cognitivas, estimados estudiantes, en esta sección podrás responder bajo el conocimiento. Ahí me he equivocado, no importa, ya es por el arreglo. Y tenemos 1.1. La Segunda Guerra Mundial. Mira, si yo dejo las opciones en varias, el estudiante puede poner todas las opciones que sean posibles. Hasta la última opción 2. Eso había que borrarlo. Pero no, muchos con eso. No pongamos porque después el estudiante puede comprender de que es más de una la respuesta. Nosotros queremos que sea solo una. Entonces, vamos atrás y en vez de dejarlo en varias respuestas, le quitamos esa opción. Y solamente van a poder hacer con una. Vista Previa. Vamos y escogemos aquí. Y se dan cuenta, ¿no? Escogemos qué curso. Para el arreglo. Marcos. Marcos. Siguiente. Y si te das cuenta, ya cambió. Solamente va a poder escoger una. Ya no varias opciones. Entonces, da opción de que uno se pueda equivocar. Perfecto. Retrocedemos. Y continuamos. Por ejemplo, ya hicimos de selección multipesta que dice opción 2. La vamos borrando para que ya no aparezca. También podemos ponerle un comentario aquí. Mensaje para los que elijan este texto. Entonces, elijan este. Podemos dejarle un mensajito. Ya es cuestión de cómo uno lo quiera escoger el mensaje. Dice, te felicito. Respuesta correcta. Respuesta correcta. Sin embargo, ya queda de parte de cada uno. Le quitamos. Poner ahí. Listo. Continuamos. Vamos a hacer una donde tengamos ahora ahí una imagen. Ya. Si tenemos opción múltiple. Tenemos imagen. Ok. Escojo aquí. Siempre todas las opciones me da la opción de poner una imagen. Vamos a hacer una con imagen. No sé. Se me ocurre. Escoge las características económicas de América Latina. Yo tengo por aquí. Y aquí donde dice imagen. Voy a insertar imagen. También puedo insertar un video. Puede ser de OneDrive. De Bing. O cargar. Y voy a cargar una que ya tengo por aquí. Dos. Vamos a ver. Y. Ok. Tengo aquí una carpeta con prueba. Imágenes. No sé. Tengo esta de la ciudad de Quito. Ya. Y miren cómo queda. Va quedando súper bien. Ya. Y ponemos aquí las opciones que tenemos en la evaluación. Sé que esa no es la imagen. Y no. Perfecto. Perfecto. Entonces. Cojo las opciones. Obvio. Y automáticamente las coloco acá. Perfecto. Se pegaron incluso con las letras. Quitamos la que dice opción dos. Perfecto. Perfecto. Y ya tenemos una con imagen. Recuerda. No varias respuestas. Eso es en el caso de que quieras varias respuestas. Oh. Deje de compartir. Vamos a volver a compartir. No. Paso. Listo. Entonces. Vamos aquí. Ya. Vamos ahora a hacer otra con más opciones. En la que tal vez tienen que escribir alguna, por ejemplo, una meta cognitiva. Ya. En donde ellos tienen que escribir un poquito más. Ponemos texto. Buscamos las opciones de meta cognitiva. Vámonos un poquito abajo. Ya. Y tenemos por aquí. Dice. Redacte su opinión en preferencia a la importancia del esfuerzo por la construcción de una verdadera. Bueno. La copiamos. Ok. Sí. Se nos copió esto. Lo sacamos. Ya. Ok. Listo. Entonces tenemos aquí. Ok. Bueno. Lo vamos a ir arreglando de poco en poco. Ya. Entonces. Ponemos la. Aquí tenemos para elegir si es una respuesta corta o una respuesta larga. En este caso. Si va a ser larga la respuesta. Ya. Ahora. Vamos a ir ponderando. Es decir. Vamos poniéndole ahora valores. Cuánto vale cada uno. No se olviden. Aquí en la parte inferior. Tenemos. La valoración. Cero punto. Esta. Es lo que les dije al inicio. Aquí podemos ponderar por cero punto cinco. O ponderar uno punto cinco. Ya. Ya. Entonces. Esa es una ventaja de Microsoft. Por eso lo estoy desarrollando. Por estar bien. Cero punto cinco. Digamos. Tenemos ocho preguntas de cero punto cinco. Y a cada una le voy a poner una ponderación. Ya. Aquí por ejemplo. Están de varias opciones. Varias respuestas. Le vamos a quitar. Porque solo quiero una. Y digamos. Aquí. Esta era la respuesta. Por ejemplo. Ya. No hay que olvidar. Colocar cuál es la respuesta. No le damos clic. Una. Una sola vez. En donde es la respuesta. Y listo. Entonces. Aquí. Al llenarlo. Esto también tiene una ponderación. Puntos. Por llenarla. Igual. La revisa. Puedes dejarla en cero. Para luego. Tú. Aumentarle ese valor. O. Sencillamente. Por llenarlo. Igual lo lees. Igual lo lees. Y pondera. ¿No? Y si no lo dejas en cero. Para que no pondere. Y tú le colocas. Acorde como docente. Revise. Si está bien. Está mal. Bajo una rúbrica. Etcétera. ¿No? Entonces. Ahí. Ya estamos creando. Nuestra evaluación. Ahora. Si es que tú. Llegases a tener. Una imagen. Por ejemplo. Tienes. Aquí. Aquí. Por ejemplo. Tienes. Esta pregunta de aquí. Sobre. Une con líneas. Los elementos. De la columna. Izquierda. Etcétera. Te recomiendo. Esto de aquí. Cópialo. Puede ser. En algo de. 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 Lo copias tal como está. Y de esta forma. Se va a ver. Por ejemplo. Y después lo pegas como imagen. Para no estar elaborando. Eso. ¿No? Ya. Toda la imagen. Vamos ahí. Tenemos pain. Copiamos. Tal como está. Estoy haciendo tal como si fuera. Si fuera mi evaluación. Listo. Ya tenemos. Lo guardamos. Guardamos. Vamos a poner. Opciones. Asimismo. Opción múltiple. Pegamos la imagen. Insertamos video. Cargamos. Perdón. Insertamos. La imagen. La buscamos. Quita uno. Y ya tengo la imagen. Ya. Para poder que ellos trabajen. Copiamos la instrucción. Del documento de evaluación. Ok. Dice. Une con líneas. Los elementos. Ok. Los elementos de la columna izquierda. Y lo copiamos. Ok. Perfecto. Si. Ya tenemos. Y damos. Ponemos las opciones. De respuesta. Ya las que tengamos. A, B, C, D. Listo. Y vamos llenando. ¿No? Sí. El punto es. Te he enseñado. Cómo hacer bajo texto. Cómo hacer pegando una imagen. Cómo obtener la imagen. En caso la quieras. Recién. Copiar y pegar. Para hacerle una imagen. Y colocarla. Otra. Si son opciones de JPG. Mucho mejor. También. PNG. También te subo imágenes. Sí. También puedes subir videos. Con un enlace. Por ejemplo. Vamos a agregar nuevo. Y. Quiero. Uno de. Opción. Múltiple. Ya. Le pegas toda la opción. Si. Por ejemplo. Vamos a ver. Un. Un video. Y. Tenemos el video. Sobre alguna reflexión. O el video. Es una materia de inglés. Y hay que escuchar. El. Hay que escuchar el audio. Y ver el video. Para. Ver. No sé. Alguna idea. De lo que tenemos. ¿No? Tengo. Ok. Escucha la canción. Have you ever seen the rain. Entonces lo que. Copiamos es. El link. Es posible que pienses. Que no vas a crecer. Si otros gobiernan así. Pero. Ok. Propaganda. El este. Y. Nos vamos a la evaluación. Ok. Y ponemos ahí. Escuche. O observe. O vea. Observe. El video. Y. Y. Seleccione. Seleccione. La respuesta. Correcto. Entonces. Ponemos aquí. Enlace. Enlace. Hilo. Y listo. Ok. Entonces. Ahí ponemos. Las opciones de respuesta. Opción 1. Opción 2. Depende la. Depende la. La orden. La orden. Y. Bueno. También podemos hacer eso. Ahora. Vamos a la siguiente parte. La siguiente parte. Se trata de. Cómo configurar tu evaluación. Aquí. Hay tres puntitos. Del lado derecho. Aquí. En esta parte. Hay colaborar o duplicar. En este caso. Si quieres que alguien más. Y puede ingresar. Y van llenando. Dos profesores. Tres docentes. Al mismo tiempo. Aquí. En configuración. Va. Es donde vamos a trabajar. Imprimir formulario. Comentarios. Y términos. Pero bien. Hasta aquí. Hemos avanzado. Lo que es. Este primer video. Ya. El siguiente video. Por favor. Obsérvalo. Para entrar a la configuración. Y cómo trabajar. Eh. El. La ramificación. En este caso. Para que puedas. Eh. Tener. Tener. Varios paralelos. Dentro de una sola evaluación. Listo. Nos vemos. En el siguiente video. Eh. No te lo pierdo. Muchas gracias. Chao. No te lo pierdo. No te lo pierdo. No te lo pierdo.